Es lunes 22 de mayo y son las 2 en punto, vamos a un avance informativo. El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP Federal, Otto Granados Roldán, en la Ciudad de México, para abordar temas encaminados a elevar la calidad educativa en Tlaxcala. Los sábados en la Ciudad Capital se instala un tianguis en donde usted podrá encontrar una variedad de productos, como de animales de granja, embutidos, plantas, frutas, ropa, alimentos preparados, entre otros artículos. La Secretaría de Desarrollo Económico organizó la segunda sesión del taller Herramientas Administrativas para aplicar a mi negocio artesanal, en el que participaron artesanos textiles de los municipios de Calpulalpan, Chautempan, Contla, Ixtenco y San Pablo del Monte. La Unidad Deportiva Próspero Cahuansi de Chautempan estará cerrada dos meses. La razón, han comenzado los trabajos de rehabilitación. Iniciaron con la cancha de fútbol, la cual se encuentra en proceso de colocación de tierra, a fin de hacer que el pasto crezca en zonas castigadas, como el círculo central y las áreas. Los gimnasios tendrán cambios. La fecha que se tiene para inaugurar los primeros trabajos será en el marco de la Feria Anual, en el mes de julio. Fue dictada prisión preventiva de un año a Georgina Domínguez Colio, directora de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte, por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público. A la ex vocera se le imputa un presunto quebranto de 100 millones de pesos durante su encargo como titular de Comunicación Social del 2010 al 2014. El presidente Donald Trump ha llegado a Israel en el marco de su primera gira al extranjero. Durante su estancia, Trump se hospedará en una suite a prueba de bombas, gases tóxicos y artillería. También se ha convertido en el primer presidente estadounidense que haya visitado el Muro de las Lamentaciones. Igualmente, se reunirá con el primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, en Cisjordania, intentando reiniciar las conversaciones de paz entre ambas partes. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos como siempre a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.